Ay, coplero de gran lina Que buen pitoito no bravigo en el compás del corrió Quedaron tus remembranzas Y en el cuatro la añoranza cual señora soledad Sigue marcando el compás sobre su copla viajera Que aún se escucha el tanera como pitar de orejano Caminando va el baquiano Mientras observa el paisaje Va silbando los pasajes que de su voz escuchó La potra que te tumbó Otra vez habías montado Y aunque todo ha terminado Brilla tu luna y tu sol Y tu terco corazón Ha entristecido el poeta Sollozando están sus letras Aferrado a la esperanza Recordando sus andanzas Su estirpe de florentino Su matureño genuino Al divoto el canta claro En el verso lo declaro Llévas el alma a llanera Levantando calvaneras En la inmensidad del llano Triste se quedó la copla Y hoy mi verso lo declara Pues se fue con el nazareno Mi amigo Carlos Guevara ¡Gracias! 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 Y arfista teja el bordón Que ven lasando luceros Montura, suga y sombrero El llano y la palma sola Cuatro oronco y bandona Los lleva de bastimento Y con su canto en el viento Se marroneando en amor Ojos negros de pasión Que miran la luna llena La roca flor de cayena, no contó con tu embeleso Prisionero de tus besos, se terminó tu actuación Fue fatal el tropezón, que se estremeció el potero Te fuiste festivalero, tu copla infalideció Tu canto se silenció, en la oscura madrugada Escucha a Carlos Guevara, te canto amigo por eso En este adiós sin regreso, la llanura está enlutada Se refleja en la majada, en la manga, en el corral En el canto del corpial, del cubir y Gonzalito Y se le escucha en el pito al toro su lamentar